Estaban en la escuela dominical, los que estaban en la escuela ya me vienen aguantando hace una horita. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Os invito a que me acompañen en este tiempo. Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, para pedirte que nos hables, que llegues profundo a nuestro corazón, que podamos atesorar tu palabra, meditarla, entenderla y aplicarla por obra. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, ayudarnos a crecer. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Bueno, me parece bárbaro que estén haciendo una campaña que se llama hora o simplemente hora. Yo diría, hora simplemente. Dando vuelta las palabras. Porque a veces hacemos tan complicada la oración, con tantos requisitos, que yo creo que hay veces que hay que entender hora simplemente. Sin gran elocuencia, sin grandes palabras, sin grandes cosas. Simplemente orar. Y quisiera empezar con esto. Me han comentado que hoy tengo que compartir el versículo 10 del capítulo 6, que dice, Venga tu reino, hagas tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Vamos a ir ahí, pero déjenme hacer una introducción a esto, para poder tener una mejor idea. A mí me parece que yo ya lo he comentado acá, en alguna de mis últimas visitas. Y de paso, gracias una vez más por la invitación de poder compartir con ustedes este tiempo. Para mí realmente es un gozo poder estar con ustedes. Pero quiero hablar de la oración. Hay algo que a veces entendemos mal con la oración. Nosotros creemos a veces, nos ponemos a orar, y empezamos nosotros la oración. Entonces digo, Señor blanco, que pase esto. Y entonces del otro lado está un Dios que hay veces que nos contesta, está bien, blanco, pero la verdad, la mayoría de las veces, Dios nos contesta, negro, o azul, o rojo, verde, gris, pero no el blanco que nosotros le estamos pidiendo. Y nosotros seguimos orando, y dale, Señor, blanco, en el nombre de Jesús te vea, blanco. Y Dios dice, no, rojo, me gusta más. Para esta ocasión, verde, no, azul, no, blanco. Bueno, puede ser algo más blanquecino, pero no, no quiero blanco. Entonces, cuando nosotros iniciamos la oración, cuando nosotros, de nuestro, de nuestra inteligencia, y nuestra capacidad, y nuestro entendimiento, le decimos, a Dios lo que tiene que hacer, la verdad es que la mayoría de las veces, Dios nos dice, no, no me gusta así, otra cosa va a pasar. Y entonces nos vamos frustrando. Y nuestra vida de oración, en lugar de ir creciendo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque le pedimos y no me contesta. Es como que, vamos, le pedimos, Señor, dame, no, 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 bueno, esta sí, te la doy. Entonces, si llevamos una vida de frustración con la oración, que va haciendo que a lo largo del tiempo, la oración vaya desapareciendo de nuestras vidas. ¿Para qué vamos a pedirle si al fin y al cabo, raramente nos contesta? Ustedes dirán, ¿qué herejía que está diciendo? No, la verdad, dígame, de todo lo que ustedes le piden a Dios, ¿cuánto les contesta? A veces muy poco. ¿Por qué? Porque la oración la estamos empezando nosotros. Pero hay otra forma de entender el tema de la oración, que a mí me parece que es absolutamente crucial y esencial. La palabra de Dios dice que Él, que Dios, Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se acuerdan? ¿Lo escucharon alguna vez? Está en la Biblia, si no me equivoco. No sé si lo saqué de la Biblia o del Corán, pero a mí me parece que es de la Biblia. Dice, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Olvídense del hacer. Es el que produce en nosotros el querer. Entonces, cuando yo quiero algo, esto que yo quiero puede tener dos orígenes. Puedo quererlo porque la carne quiere, porque yo quiero, y entonces se lo pongo a Dios. O hay otro querer que viene de Dios. Es Dios que pone en mí el querer. Entonces, en una oración bien entendida, la oración no la empiezo yo. La oración la empieza Dios, que pone en mi corazón el querer, de acuerdo a su voluntad. Entonces, yo pido esto que Dios puso en mi corazón, que quiera, y le digo, Señor, ¿qué tal esto? Y Dios dice, ¿cómo no voy a estar de acuerdo si yo te lo puse en mi corazón para que lo pidieras? Ahí va. Y entonces, se me cumple. ¿Cómo me siento? Me siento bárbaro porque oré y Dios me respondió positivamente. ¿Por qué me respondió positivamente? Porque oré de acuerdo a lo que Él me puso en el corazón primero. La oración no la empecé yo, la oración la empezó Dios. Y entonces, cuando esto ocurre, y yo recibo, mi fe crece, y lo único que me queda es decir, Señor, gloria a vos, porque me diste esto, que presuntamente yo pedí, pero en realidad yo no lo pedí, simplemente yo devolví para el cielo lo que vos me mandaste desde allá. Y entonces, mi fe crece y la gloria de Dios crece. En cambio, con el otro esquema, donde yo pienso, bueno, a ver, ¿qué necesito? Y necesito pedir por el trabajo, por la familia, por el vecino, aquel otro. Señor, acá te traigo todo esto, todo esto. Y Dios no me contesta. Yo me frustro, mi fe decrece y la gloria nunca la recibe Dios. Y cuando yo pido por el vecino que está con problemas, y el vecino se cura, entonces lo miro a Dios, dice, gracias a Dios por que me hiciste caso. ¿Viste qué clara que la tengo? Gloria a mí, que te pedí algo, y vos fuiste como mi sirviente, como aladino, que me contestaste y me concediste lo que te pedí. ¿Se dan cuenta que son dos sistemas o dos formas de orar totalmente opuestas? Una de las dos le trae gloria a Dios y la otra no. Una de ellas aumenta mi fe y la otra la disminuye mi fe. No sé si queda claro hasta acá. Entonces, ¿en qué consiste la oración? El orar simple. No simplemente orar, sino orar simple. ¿Qué es orar simple? Señor, ¿por qué querés que ore? Decímelo vos. Y esperar. Si hace falta en silencio. Y si hace falta estar en silencio cinco minutos, diez minutos, media hora, una hora, un día entero, un mes, esperando que Dios me diga por qué tengo que orar. Lo hago. Eso es orar simplemente. Hasta que en un momento yo siento, Señor, me parece que me estás poniendo en mi corazón que yo ore por esto. Así que yo te pido por esto. A ver qué pasa. Y si se cumple, porque Dios lo va a hacer, entonces, oiga, aprendí a escuchar a Dios. Nosotros tenemos el criterio de que orar a Dios es hablarle a Dios. En cambio, orar a Dios es escucharlo a Dios. Tomarme el tiempo de dejar de lado lo que me rodea y escucharlo. Y en todo caso contestarle alguna cosita, ponerle adelante algo. No está mal pedirle cosas. Pero el tema es que la oración es un diálogo con Dios, no un monólogo a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es crucial. Porque esto revoluciona tu vida de oración. Yo puedo tener cincuenta motivos de oración. No hay problema con eso. El tema es con qué actitud voy a orar. A veces vamos, Señor, acá estoy en el nombre de Jesús, vengo a pedirte todo esto. Acá tengo toda esta listita, tengo cinco hojas de pedido, así que empiezo, Señor. Ta, 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 ta. Yo imagino cuando nosotros nos queremos comunicar con Dios, que inmediatamente Dios ante los ángeles debe decir, mi hijo está tratando de conectarse conmigo, me llamó por teléfono, acá está. Y me está pidiendo por él, pídelo. No, eso no, ¿cómo vas a pedir? Nosotros seguimos con el monólogo desde acá. Ta, 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 ta. Y Dios que quiere hablarnos, nos habla y nosotros no lo escuchamos porque estamos muy ocupados hablándole, hablándole, y cuando terminamos toda la lista, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y colgamos. Y Dios del otro lado del tubo se queda esperando, y dice, yo le quería hablar, y no pude. Porque habló él solo. ¿No sienten que a veces la oración es eso? A veces no sienten como que uno, si se queda en silencio adelante de Dios, se está perdiendo el tiempo. Son dos formas de orar. Y orar simplemente es pararse ahí adelante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué crees que haga? ¿Por qué crees que ore? Yo tengo acá algunas cositas, no sé, yo te las pongo adelante por la duda. Si te parece, que vengan, bárbaro. Y si no, que se haga tu voluntad. Así decía Jesús, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi lista no es la importante, tu lista es la importante. Esto implica una actitud de oración que es mucho más importante que mis palabras de oración. Más importante de lo que diga es la actitud con la que entro en oración. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a cerrar los ojos? Para que nada nos distraiga. Tanto a veces nada nos distraiga que ni Dios nos puede distraer, porque nosotros tenemos nuestro programita para decir. Cuando a lo mejor lo que Dios está esperando es que lo escuchemos. Porque Dios no está en el rayo y la tormenta. Dios está en el silbo apacible, como aprendió Elías. En la voz suave. ¿Saben? En Asia tienen una costumbre muy linda. Nosotros acá en Latinoamérica, sobre todo los latinos, ¿no? Pero todo Occidente, pero sobre todo los latinos, cuando queremos que ustedes nos escuchen, levantamos la voz. ¿No es cierto? Ustedes están en Asia y cuando les van a decir algo realmente importante, lo que hacen es bajar la voz y decirles esto es lo importante. Porque obliga a prestar atención. Es increíble, ¿no? Cómo las culturas nos cambian. Bueno, acuérdense que Dios es asiático. Sí, porque Dios se le reveló a los hebreos. Y Israel, Arabia y todo eso es medio oriente, no es occidente. Entonces, Dios prefiere a los asiáticos en lugar de los occidentales. Él cuando quiere decir algo importante, baja la voz. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Es aprender este tipo de cosas. Entonces, este es el primer punto que quería plantearles, porque si vamos a hablar de la oración del Señor, primero entendamos en qué consiste la oración del Señor. Segundo, generalmente nosotros vamos a Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ay no, no, ¿cómo lo vamos a repetir así, mala palabrería? Pero siempre tenemos que referirnos a los versículos previos, al versículo 7 que dice, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El énfasis no está en repeticiones, porque a veces criticamos el hecho de que se repiten, ¿no? Bueno, vamos a rezar tres veces el Padre Nuestro. No, 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 el énfasis de la oración de este versículo está en la palabra vanas, no en la palabra repeticiones. No usen vanas, es decir, vacías, repeticiones que son vacías. ¿Por qué son vacías? Porque las repito sin pensarlas. Y claro, yo les digo, bueno, vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que te... Esa es una vana repetición. Ahora, ¿se pusieron a pensar qué parecidas que son las oraciones en la iglesia cuando uno no quiere utilizar el Padre Nuestro? Señor, que te damos gracias por esto y lo otro. Y siempre, generalmente, el esquema de oración que usamos es exactamente el mismo. es como una repetición. El énfasis está en si es vano o si no es vano, no la repetición. No está mal repetirlo. Lo que está mal es que sea vano, que no pensemos en lo que estamos orando. Y muchas veces esto ocurre. Son oraciones automáticas. Salen por piloto automático. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque pudimos venir hoy. Gracias por el sol que está apareciendo, gracias porque estamos todos acá. Gracias porque vas a estar... Y lo hacemos como repetición y pensamos que esto no es vana palabrería. En lugar de tomarnos un minuto y hacerlo tranquilos y orar simplemente. Entonces, después de eso, versículo 8 dice, no lo hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad antes que se la pidas. Vuelvo a repetirlo. Dios sabe de antemano lo que le vamos a pedir. Y uno puede decir, bueno, y si lo sabe de antemano ¿para qué me voy a gastar? No digo nada y se acabó. Pero Dios sabe de antemano lo que necesitamos y Él está dispuesto a dárnoslo. Lo acaba de decir Dios en todo este sermón del monte que estamos estudiando. Él sabe de qué tenemos necesidad. la lista esa que tenemos. Él sabe que tenés a tu familiar enfermo, que estás enfermo, que necesitas cambiar de trabajo. Él ya lo sabe. Nosotros queremos a veces orar informándolos de nuestra situación. Y Dios dice, no, ese es el diario de ayer, querido. Hoy ya el diario nuevo salió. Yo ya sé lo que necesitas y quiero dártelo. No. Entonces, a veces en lugar de pedirle, Señor, dame un nuevo trabajo, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, gracias por el nuevo trabajo que ya tenés preparado para mí, que todavía no sé cuál es, pero andad indicándome. Ya es un cambio de oración porque yo ya estoy asumiendo que verdaderamente Dios es el que me lo va a dar. Se dan cuenta que es un tema de fe. Cuando yo oro, Señor, dame el trabajo, ¿qué estoy diciendo? Señor, yo no estoy seguro de que vos te des cuenta de cuál es mi situación desesperada y angustiada. Y entonces yo te lo voy a contar, mira, me pasa esto y esto y esto y estoy mal porque vos no lo sabés, te estoy informando, así que por eso es que necesito un nuevo trabajo. Es casi una falta de respeto a Dios porque Dios ya sabe lo que nos está pasando antes de que empecemos a orar. Es un tema de fe. ¿Crees que Dios sabe cuál es tu situación? ¿Crees que es necesario informarlo a Dios? ¿Crees que Dios necesita que le oremos? ¿Acaso la oración es para Dios? ¿Dios necesita nuestra oración? No. El que necesita nuestra oración somos nosotros. Porque Dios sabe de antemano todo. Dios no necesita mi oración, yo necesito mi oración a Dios. Porque yo soy el que tengo que descubrir la voluntad de Dios. Dios no necesita tu dinero. A veces decimos, bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas, los tiempos. Dios no necesita tu dinero. Todo el oro y la plata del mundo son de Él. Lo que puedas dar en la ofrenda, Dios no lo necesita porque ya lo tiene. El que necesita ofrender sos vos para que seas capaz de desprenderte de algo. con corazón contento. El que necesita orar sos vos para que escuches la voz de Dios y puedas hacer lo que Dios te indica. Dios no necesita nada de nosotros. Dios necesita nuestra adoración. No, no necesita nuestra adoración. Él la tiene de los ángeles de los cielos. Si yo le doy mi adoración es porque el que necesita adorar soy yo. necesito decirle Señor qué grande que sos. Pero no es que Dios se está mordiendo las uñas y diciendo mi hijo me va a adorar o no me va a adorar. Hoy van a cantar listo o van a cantar feo. ¿Se da cuenta a veces cómo hemos logrado humanizarlo a Dios de tal manera que perdemos noción de que Dios es Dios? Y esto tiene mucha relación con el versículo específico que vamos a ver ahora. Entonces, arranquemos de acá. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y cuando Cristo está enseñando esta oración ustedes observen que esta oración se divide en dos partes. Así como había dos tablas de la ley las diez tablas de la ley que le dio Moisés la primera tabla era todo acerca de Dios. Yo soy Jehová tu Dios no tendrás dioses ajenos guardarás el día de ese reposo. Y en el segundo honrarás a tu padre y a tu madre no codiciarás no robarás no, 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 no todos los no. Eran las dos tablas una acerca de Dios otra acerca de los hombres. Jesús acá establece su Padre Nuestro con el mismo patrón. Ustedes fíjense Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino que haces tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Eso es lo que le corresponde a Dios primera tabla. Segunda tabla el pan nuestro de cada día perdonaron nuestras deudas no nos metas en tentaciones. ¿Se dan cuenta? También está dividido en dos partes la primera parte es acerca de él la segunda parte es acerca de nosotros porque Dios se preocupa por lo que nosotros necesitamos que es el pan y el perdón de los pecados eso lo van a ver probablemente los domingos que vienen pero si ustedes fíjense acá dice santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad tres veces la palabra tú porque el centro de esto es Dios el comienzo de la oración empieza en Dios las tablas de la ley empiezan con Dios el Padre Nuestro empieza con Dios lo nuestro es una respuesta a Dios nunca se origina en nosotros ni siquiera la salvación se origina en nosotros nosotros no aceptamos al Señor Él nos aceptó primero y por eso se revela a nosotros y nosotros le contestamos sí Señor yo también pero hay veces que pensamos que inteligente que soy acepté al Señor lo importante es que el Señor te aceptó primero a pesar de lo que eras porque a nosotros nos cuesta aceptar al vecino bueno es bacanudo pero aceptar al otro es difícil Dios nos aceptó siendo el otro vecino entonces entendida estas dos partes la primera parte dice venga a tu reino tenemos que entender que en las oraciones hebreas en todo la expresión Padre nuestro que estás en los cielos es la expresión habitual de comienzo de cualquier oración de los judíos en el Antiguo Testamento era muy común empezar así Padre nuestro que estás en los cielos y fíjense que no dice Padre mío que estás en los cielos hoy en día tenemos la la deformación en la que estamos yendo en nuestra sociedad narcisista y secular de que yo soy el centro del universo entonces soy capaz de transformar el Padre nuestro y decir Padre mío que estás en los cielos vengame tu reino hágase tu voluntad en mi vida así lo aplicamos a mí yo soy yo el centro del universo acá la palabra es nosotros que se aparece nuestro pan de cada día perdónanos nuestros pecados siempre plural siempre se piensa en comunidad y entonces cuando dice venga tu reino hágase tu voluntad tenemos que entender que esto en hebreo es poesía no es un párrafo continuo venga nosotros tu reino punto hágase tu voluntad es una continuidad no, no, no es poesía la poesía hebrea es así trae dos conceptos que se oponen que son similares o que se continúan y entonces estos dos están diciendo lo mismo como buena poesía hebrea pero repitiendo uno lo que dice el otro entonces esto nos aclara las dos cosas el primero dice venga tu reino la palabra venga es un imperativo señor que venga que venga ya porque es un imperativo en una forma de verbo que se llama aoristo significa ahora en castellano no existe esa forma de verbo existe únicamente en el griego entonces que venga ya es lo que significa y el verbo está conjugado en una forma activa en griego hay forma activa y forma pasiva forma activa es cuando la persona hace la cosa forma pasiva es cuando uno lo recibe es decir yo como eso es activo me están dando de comer esto es pasivo porque estoy recibiendo no estoy haciéndolo entonces acá lo que dice es que venga ya en forma activa de parte de tu parte de parte tuya tu reino señor que venga ya no estamos familiarizados con la palabra reino estamos familiarizados con la palabra democracia y a veces confundimos la cosa una cosa es la democracia en la iglesia otra cosa es la teocracia en el reino de Dios el mundo es una teocracia porque Dios es el rey y nosotros somos los súbditos no somos iguales hay veces que incluso Dios nos dice pueden llamarme papito abapadre papito pero hay veces que ya lo confundimos y decimos che flaco dame dame es decir entramos en un nivel donde estamos todos iguales sobre todo en este nuevo mundo secular donde somos todos iguales y Dios parece que es uno más del montón con un poquito más de poder y él dice yo soy el rey vos sos el súbdito yo estoy arriba vos estás abajo yo sé de qué se trata la cosa vos no tenés ni la menor idea esta cosa vertical con Dios es lo que resume la palabra reino siempre que encuentren la palabra reino en el nuevo testamento tradúzcanlo como reinado y les va a resultar mucho más fácil entender lo que está diciendo que venga a nosotros ya en este momento tu reinado que significa que él pueda tomar control de mi vida porque en realidad estamos viviendo en dos reinos al mismo tiempo hay un reino que la biblia llama el reino de satanás el reino de los enemigos que es un reino que está creciendo a velocidad gigante el mundo secular es un mundo que se opone a Dios todavía ahora podemos estar en esta iglesia hablando de Dios dentro de algún tiempo esto ya no va a ser posible como está ocurriendo en muchos países en los Estados Unidos hay temas que no se pueden predicar ni siquiera dentro de la iglesia porque se pueden terminar en la cárcel por discriminación y cada vez la oposición es más grande yo tengo un gran amigo anglicano de Chile que una vez fue a enseñar allá a Estados Unidos al instituto en el que yo estaba y él agarró y se puso el cuellito clerical vieron los anglicanos también utilizan el cuellito clerical dijo de esta manera a ver si me tratan mejor en el avión llegó allá y dice no lo uso nunca más en un avión en cada avión en cada lugar donde estaba me trataron espantoso porque tenía el cuellito el mundo se está volviendo más y más anticristiano lean los diarios escuchen lo que dicen y nos toman en risa en mofa y nos degradan como ustedes creen en todas estas cosas y cada vez hay más y es más la agresividad que hay hacia los cristianos y va a seguir empeorando porque la biblia dice eso entonces no creamos que cuando nos conectamos con dios venimos a un mundo mejor venimos a un mundo que está dominado por el enemigo y cada vez va a ser peor entonces hay que tener mucha convicción para mantenerse adentro de esto porque va a llegar el momento donde la oposición es muy grande entonces el reinado no significa democracia dios dice yo soy el rey vos sos el súbdito vamos a ponernos de acuerdo esta es la relación entre uno y el otro y después dice aclarando que tu voluntad se haga y este hágase también es imperativo yo estoy pidiendo señor que se haga también es ahoristo ya aquí ahora pero en lugar de ser un verbo activo es un verbo pasivo que sea hecha tu voluntad es decir no estoy diciendo que yo la hago que yo la llevo adelante que vos la hagas y la implementes en este mundo que hagas es tu voluntad así como ocurre en el cielo que también pueda verse en la tierra porque porque en el cielo dios manda pero en la tierra dios no manda todavía y la tierra está cada vez más lejos de dios y le obedece menos y la tierra está derrapando cada vez más entonces el pedido es que así como en el cielo y dios dice vos te crees que yo no lo voy a implantar vos te crees que no lo sé vos te crees que no sé que la tierra cada vez está más lejos vos te crees que no sé que el hombre cada vez se aleja más de mí vos te crees que no sé que el hombre tiene tanta confianza en el mismo que cree que puede construir una torre y llegar al cielo vos te crees que no sé cómo funciona el sistema que hay alrededor de la iglesia y alrededor del mundo y dios dice yo ya lo sé y quiero hacer mi voluntad y la buena noticia de la escuela la voy a hacer y cuando lo veas te vas a regocijar y a lo mejor no lo veas mientras estás con vida porque a lo mejor me tengo que tomar un tiempito y un tiempito para mí pueden ser mil años porque para él un día es como mil años y mil años como un día pero ¿sabes qué? va a pasar y el día que pase mi hijo Jesús que siempre fue el rey va a ser reconocido como rey y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y por esas razones que él murió y resucitó para que un día pueda reinar y pueda reinar sobre todo y sobre todos pero por ahora él puede reinar solamente sobre aquellos que aceptan su reinado ¿vos sos de esos que acepta su reinado? ¿o vos sos de los que quiere vivir en el reino sin reconocer al rey y sin obedecer al rey y sin tener relación con el rey? porque hay muchos que quieren eso ¿eh? dame, dame, dame pero cuando se llega a la relación profunda con el señor ya es otra cosa y si tengo que sufrir ya, bueno vamos a discutirlo porque la verdad que no tengo tantas ganas de esto y para terminar hay tres formas de en que yo puedo decir hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo la primera es lo que se puede llamar hágase tu voluntad por resignación y bueno él es Dios es el rey sabe todo yo no sé nada que le voy a pelear a Dios yo no puedo y bueno no tengo más remedio que aguantarlo está bien querés hacer eso y hacé eso yo me resigno y hacé tu voluntad es el aceptar que la voluntad de Dios está bien hace lo que quieras lo cual no es una buena actitud para nuestro corazón porque vamos a vivir toda la vida frustrados la otra es hágase tu voluntad con resentimiento está bien hacé tu voluntad pero no es la mía y estamos peleando ese es tu Dios ahí ahí tenés a tu Dios mirá eso es lo que hace tu Dios es esa actitud de resentimiento con Dios que es la que está ganando espacio en nuestra sociedad actual y la tercera forma de aceptar que Dios es el rey que se haga su voluntad es la otra es el aceptarlo por fe es el entender todo lo que estuve diciendo hasta ahora señor vos sabés de antemano todo lo que te puedo pedir vos entendés lo que está pasando en el mundo vos te das cuenta que esto es un desastre total que uno realmente quisiera estar en tu presencia pero en tanto que estamos acá en el cuerpo tenemos que aceptarlo pero sabés qué creo que vos sabés lo que estás haciendo sabés a dónde me estás llevando a mí me parece un desastre todo pero por fe yo creo que me estás llevando por el mejor camino posible y porque me amás yo sé que a mí no me vas a hacer ningún daño este es el hágase tu voluntad por fe porque yo te tengo fe yo tengo fe que vos vas a hacer lo que crees entonces podemos cantar yo tengo fe que vas a hacer tu voluntad y que esa voluntad va a ser buena y que esa voluntad va a ser positiva y que esa voluntad es santa es perfecta es hermosa y que entendés el desastre en el que estoy metido y sin embargo a pesar de todo eso yo voy a sonreírte y voy a orar simplemente señor qué lindo que es poder tener fe en vos porque sé que vos sabés todo y que vas a hacer lo mejor por mí y acepto lo que pasa aunque a veces no me gusta pero yo sé que si no me gusta porque me estás enseñando algo así que algo bueno va a salir de todo esto porque todas las cosas ayudan a bien y entonces desde esta fe yo empiezo a tener paz y la paz de Dios el shalom de Dios empieza a estar en mí y yo miro alrededor y digo mirá como se viene cayendo el mundo mirá lo que le pasa a esto y yo puedo estar con una sonrisa en paz aunque vengan degollando porque yo sé que Dios está en control por fe y por eso tengo paz y aunque vea el desastre alrededor tanto afuera como adentro de la iglesia digo señor vos sabés lo que estás haciendo yo lo miro y yo me desespero gracias a Dios que yo no estoy en tu lugar yo mataría unos cuantos de los que están alrededor mío y vos los aguantás señor confío en vos tengo fe que vas a hacer una diferencia que la estás haciendo que mi vida va a ser diferente y por eso me entrego me relajo me quedo en paz y en lugar de sufrir y amargarme porque veo las cosas que no me gustan afuera como adentro de la iglesia digo bueno vos estás haciendo es tu iglesia yo soy tu hijo este es tu mundo es tu historia es tu Cristo es tu salvación es tu futuro es tu esperanza es tu fe es tu resurrección es tu poder que bueno que es poder confiar en un Dios así porque vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que va mucho más allá de lo que podamos pensar o decir este es el Dios de paz que nos invita a que oremos y digamos Señor tu reino que lindo que beca Señor tu voluntad sea hecha mi vida aunque me duela porque si me duele es porque necesitabas cortar algo y porque todo lo que haces es positivo para mí relájense y oren simplemente vivan simplemente y regocíjense en el Señor simplemente amén Señor gracias gracias por tu amor gracias por porque entendés que poco entendemos nosotros y a pesar de eso nos amás nos diste a tu hijo nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y nos vas haciendo crecer día a día qué bueno que es poder confiar en vos qué bueno que es no tener que confiar en los hombres porque vos no nos vas a defraudar porque nunca nos defraudaste porque sos fiel y tu fidelidad es más grande que cualquier otra cosa por eso es que bendecimos tu nombre y te pedimos que nos ayudes a tener esta clase a tener esta clase de fe confiada en vos esta fe simple esta posibilidad de entrar en contacto con vos escucharte hablarte disfrutar de tu presencia aún sin palabras bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús es que oramos amén amén